Hab no dolar, arma tu par en McDonald's, la vas a armar, Macpollo y Big Mac, y doble con queso, Macpollo y doble con queso, o dos de la misma, 15.92, 15.92, arma como quieras, arma de dos en dos, dos hamburguesas por 15.90, arma tu par como quieras, solo en McDonald's.